Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble ¡Gracias! ¡Gracias! Primera sangre ¡Ayuda! Asesinato doble ¡Gracias! Asesinato triple ¡Gracias! ¡Gracias! Primera sangre ¡Gracias! Enemigo a la vista Asesinato doble Necesito equipo Necesito equipo Head there Primera sangre Asesinato triple Necesito equipo Necesito equipo Necesito equipo Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble